Martes de la quinta semana del tiempo ordinario La verdadera religión no está en el mero cumplimiento de tradiciones Marcos 7 del 1 al 13 Descuidan el mandato de Dios Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaron su comida con las manos impuras es decir, sin haberse las lavado antes porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos están aferrados a la traición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones Y son muchas las tradiciones que deben observar como la purificación de los vasos, garras y bandejas Por eso, los fariseos y maestros de la ley le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó ¿Qué bien salvan ustedes las apariencias? Con justa razón, profetizó de ustedes Isaías cuando escribía Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí El culto que me rinde de nada sirve Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a traiciones de los hombres Y Jesús añadió Ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición Así, por ejemplo, Moisés dijo Cumple tus deberes con tu padre y con tu madre y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte En cambio ustedes Según ustedes alguien puede decir a su padre o a su madre lo que podías esperar de mí ya está consagrado lo tengo reservado para el templo y ustedes no dejan que esa persona ayude a sus padres De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que se transmite pero que es de ustedes y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a esta En primer lugar saber discernir lo fundamental es lo que quiere decir Jesús El lavado de las manos es sin duda algo beneficioso y no especialmente en situaciones de pandemia como la que vive el mundo actualmente Y Jesús no pretende destruir ninguna buena tradición de su pueblo pero sí pretende ponerlas en su lugar Por eso cuando los fariseos critican a los discípulos de Jesús porque comen sin lavarse las manos señalándolo como algo malo o inmoral Él combate el concepto legalista de la pureza que discriminaba y excluía a pobres enfermos mujeres paganos y desnuda la hipocresía de quienes parapetados con el complemento de ciertos rituales salvan las apariencias Los fariseos habían magnificado unas normas humanas de buenas y saludables costumbres dándoles más importancia que los preceptos de Dios Por eso Jesús les argumenta en primer lugar desde las escrituras haciendo alusión a los profetas como Isaías Jeremías Amos Zacarías que condenan la hipocresía del culto sin justicia y la incoherencia de su vida con la palabra que predica Este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí Ustedes descuidan el mandamento de Dios por aferrarse a las traiciones de los hombres En segundo lugar como segunda argumentación Jesús les interpela con ejemplos de la vida cotidiana donde esos maestros se valen de artimaña para manipular la palabra de Dios Les pone como ejemplo la práctica del corbán o de ofrenda perdón por la que justificaba el complemento del deber que los hijos atiendan a sus padres Cuando un hijo declara que una propiedad o cierta cantidad de dinero está destinada a Dios ellos declaran a ese hijo exento del mandamiento que obliga cuidar a sus padres Pero a Dios no le pueden agradar las ofrendas que son fruto de la injusticia En tercer lugar el relato del Génesis se realiza de una manera progresiva como para resaltar finalmente la figura del ser humano Los tres primeros días va separando unas cosas de otras la luz de las tinieblas Luego amuebla y decora la creación con luces del firmamento los peces las aves y demás animales y finalmente crea al hombre superior a todos los seres vivientes imagen de Dios como administrador suyo varón y mujer iguales en dignidad para que con su trabajo y creatividad sigan creando y dinamizando todo para el bien de la humanidad Jesús Hijo de Dios Hombre libre quiere mostrarnos la verdadera libertad de los hijos de Dios que supone saber descubrir lo importante y fundamental y poner a lo secundario en su lugar Viene a decir a los fariseos que no lavarse las manos antes de comer puede ser una falta de higiene pero no una falta grave como para generar escándalo Es un don de Dios el conocer lo que es verdaderamente importante a sus ojos y lo que no es La crítica más fuerte de Jesús es que justifiquen sus malos procedimientos con las apariencias de cumplimientos rituales En eso los discípulos aparecen ya más liberados de las leyes que esclavizan y no están al servicio de la vida Lo que pretende Jesús como también los profetas es que vivamos la religión de manera limpia transparente libre de hipocresía y de esclavitudes pues Dios es Padre amoroso libre sorprendente y gratuito El relato de la creación nos revela hoy como el ser humano ha recibido todo lo creado para cuidarlo administrarlo a beneficio de toda la humanidad de todos los tiempos Nos corresponde por tanto maravillarnos y agradecer tanta hermosura y también cuidarla y potenciarla con nuestra creatividad Cantemos con júbilo las alabanzas al Señor diciendo con el salmo Señor dueño nuestro que admirable es tu nombre en toda la tierra Les saluda y bendice a Inmariano